¿Qué es compartir un diálogo de saberes para el fortalecimiento de las capacidades en el conocimiento de estrategias sostenibles para mejorar la ganadería de la región? Y de esta forma estamos mejorando indicadores sostenibles y sociales para el beneficio de toda la comunidad. Tres temas importantes, que sería el tema de leche, el tema de genética animal y el tema de coberturas o pasturas. Cada intervención de cada campesino, por más ingenua que parezca, es una enseñanza y bonito salir con nuevas ideas que uno ni se imaginaba que en la línea de ganadería también se está haciendo, por ejemplo, cuidando el medio ambiente, cuando la han estigmatizado diciendo que es que la ganadería acaba con el planeta. No, los que acabamos con el planeta somos todos los humanos y en la línea que tengamos de explotación podemos estar acabándolo. Aprendemos a tener mejor calidad de animales y así mismo nos van a aumentar más la calidad de leche que nos dan. Es el tema de la eficiencia. Menos individuos son capaces de producir mayor cantidad de leche con calidad y que estos animales pueden ser mucho más adaptados, mucho más tolerantes a las condiciones de manejo, a las condiciones ambientales, generando menos requerimientos de insumos, menos medicinas y esto contribuye a la sostenibilidad económica y ambiental. La idea es que ellos mantengan su ganadería y que manejen bien sus praeras para que tengan la mínima necesidad de área. La mejor calidad de vida para mí y para los animales. Fueron muchas enseñanzas que tenemos que mejorar. Cuidar la vida es cuidar la biodiversidad de nuestro entorno, de nuestro municipio, de nuestro planeta y en eso estamos comprometidos.